El popliteo, rotador interno de la cadena cinética abierto y el flexor de rodilla. Este músculo es fundamental para las lesiones de rodilla. Ese paciente que le refiere a uno el dolor en cara posterior de rodilla, me duele en la cara posterior de rodilla, ¿qué pasa con el popliteo? El popliteo genera esa estabilidad cuando realizan la rotación, un estabilizador de rodilla. Entonces, ¿qué pasa cuando hay esas lesiones de rodilla? Como el resto de músculos está tan débil, el popliteo le toca trabajar mucho. Pero hay una característica que hay que tener muy en cuenta en el momento de tratar un popliteo. Si no hay fortalecimiento de cuádrices, isquiotibiales y de memelos, no se puede chuzar popliteo porque es el que está generando esa estabilidad. Si nosotros chuzamos el popliteo antes de tiempo en una persona que está supremamente débil, ¿qué va a pasar? Va a empezar con otros dolores referidos a cadera, tobillo, porque es el que le está dando la estabilidad a la rodilla, porque es el que la estabiliza cuando se quiere ir a rotación. Entonces, siempre que vayamos a chuzar popliteo, que ya haya un fortalecimiento previo del paciente. Para lo que lo tengan muy en cuenta. ¿Y dónde dicen ellos que le duele? Me duele en cara posterior de rodilla. Al igual que les decía ayer en hombro, es muy importante preguntarle al paciente dónde es su dolor. Ah, me duele la rodilla. Sí, pero ¿qué parte? Acá, acá, adelante, atrás, porque eso nos va también arrojando información de cuál músculo es el que está afecto. Siempre, siempre que está activo o hay un punto gatillo en popliteo, el dolor es en cara posterior de rodilla. Con que ese es el diagnóstico diferencial, un quiste de Becker, una trombosis venosa profunda, siempre hay que descartar que no estemos frente a ese, porque no quiere decir que todos los dolores posteriores de rodilla es un popliteo con un punto gatillo activo. Entonces, siempre hay que hacer ese diagnóstico diferencial. Siempre tenemos que estar muy seguros de lo que estamos haciendo y por eso hacemos una evaluación previa. Gracias. 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 Gracias.